Así fue la aprobación del nuevo sistema de pensiones en la Asamblea Legislativa. Pasada la medianoche de este jueves, todas las fracciones avalaron la iniciativa que estuvo en discusión en las comisiones de Hacienda y la ADOC. Sumado a esto, las más de dos horas para leer el dictamen. En el sentido que se reforme la ley del sistema de ahorro para pensiones emitida por decreto legislativo. Las 14 reformas más importantes son las siguientes. Aumenta la cotización del 13% al 15%. Se reduce la comisión que cobran las administradoras del Fondo de Pensiones del 2.2% al 1.9%. Se eleva el porcentaje de pensión por muerte o invalidez al 50%. Los cotizantes que hayan aportado a las AFP 10 años como mínimo podrán pedir un adelanto de sus ahorros del 25%, pero deberán reintegrarlo en los próximos cinco años con su debida ganancia. Se regresará el 3% del 5%, que va destinado para el fondo colectivo, mientras que el 1% restante irá para la pensión vitalicia y el otro punto porcentual para el manejo de la pensión, mientras en el caso de los optados recibirán un 35% como mínimo, pero se sumará un 1% por año hasta un máximo del 55% y con un límite de 2.000 dólares por pensión. Estos últimos puntos fueron los que generaron mayor discusión por parte de los diputados. Sin embargo, dijeron estar satisfechos con las medidas que en su mayoría son de la propuesta integradora. 25 años de cotización, ese es el ahorro que tenés, más la rentabilidad de los 25 años, más ese cachito que estamos hablando de los 3% que se compensa. Entonces, eso se divide entre 20 y esa pensión que te da en esos primeros 20 años será la misma hasta que te mudas. 5% primero se regresa en su totalidad y además con una rentabilidad a aquellas personas que no pasaron a cumplir con los requisitos para pensionarse de vejez. Aunque sentencias nos pusieron al lado, cerca del impago, hemos logrado que la racionalidad impida el impago. También se aumentó la rentabilidad de los certificados de inversión previsional para que suba del actual 3% hasta el 6% para cumplir el mandato de la Sala de lo Constitucional. El ministro de Hacienda elogió el acuerdo político y aseveró que ya no habrá un impago. La población hacía su ahorro de 10.8%, ahora lo va a hacer arriba de 11%. No hay impago, no va a haber impago. Dice que todos en arena votaron. Alejandrina Castro, Carla Hernández y Patricia Valdivieso se abstuvieron. Este 3% que va a dar el trabajador al Fondo de Garantía Solidaria, luego el Estado tiene la responsabilidad de devolvérselo cuando se jubila. Me preocupa que si ahora no hay los fondos, en el futuro, ¿cómo se garantiza que van a tener esos fondos? A mí me quedan dudas del costo-beneficio que tendrán los trabajadores. Después de aprobadas las reformas, los diputados celebraron en el Pleno Legislativo que el reloj pasaba de la una de la mañana del jueves. ...económico permanente. Después, para sorpresa de todos, Guillermo Gallegos dio por cerrada la sesión plenaria para que 30 minutos después se volviera a instalar. Yo quisiera convocar a la Comisión de Hacienda. Y es que los diputados todavía tenían tarea pendiente, estructurar la deuda del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, primero un decreto transitorio que evite el impago de octubre y luego aumentar la vida de los CIP en el mercado a más años. Se le dé prórroga de vencimiento hasta cuatro meses más, con lo cual evitamos caer en el impago. Los antiguos bonos se van a volver a emitir en los próximos días para un periodo de 30 años, con tres años de gracia. Estas reformas ya fueron sancionadas por el presidente de la República, quien las firmó este mismo jueves en la madrugada y se incorporarán al presupuesto general de la Nación cuando se presente este viernes a las 11 de la mañana. No habiendo más puntos que tratar en la presente sesión, se da por cerrar. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Ingmar Batres.